Con motivo de celebrar el Día de la Mujer, el Centro Comercial Guatapurí Plaza realizará un conversatorio denominado El Valor de la Mujer, donde se buscará enaltecer su valor, ayudándolas a mejorar su autoestima y amor propio. Y a tono para este mes maravilloso de celebración del Mes de la Mujer, vamos a tener una conferencia con dos personas maravillosas, un conversatorio donde hablaremos del valor de la mujer. La conferencia contará con la participación de la escritora y cantauctora Martelena Hoyos y Yarime Lobo Baute. Esta última fue elegida Mujer Cafán Cesar 2022. Ellas hablarán de sus experiencias con temas importantes para la mujer y de su valor en la sociedad. Bueno, todas las mujeres que estén en esos procesos del despertar de sus conciencias, que quieran salir de la rutina y escuchar a través de iguales, porque somos semejantes experiencias de vida y de cómo podemos tomar nuestro propio poder que emerge desde adentro, están todas invitadas a participar de este conversatorio, este viernes en las instalaciones del Centro Comercial Guatapurí Plaza, en la plazoleta Tomi. Son todas bienvenidas. Olga González, jefe de mercadeo del Centro Comercial Guatapurí, invitó a todas las mujeres de Valledupar para que participen de este evento que se llevará a cabo en la plazoleta frente a Tomi el día viernes 18 de marzo a partir de las 5 de la tarde.